Bueno, ahora en serio, estoy aquí en la UN porque hemos sido atacados, pero hemos encontrado el modo de contraatacar. Mis asesores militares del pentagrama han logrado lo imposible. Se han hecho con un arma alienígena de rayos térmicos. Como saben, el rayo de calor destruye el cuerpo y deja solamente la ropa. Nuestros mejores ingenieros han conseguido invertir el arma con la esperanza de que podamos usarla contra los alienígenas del espacio. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, esperamos que los escudos alienígenas sean vulnerables a esta nueva arma transformada. Por favor, señores. Por favor, tranquilos. Señores, ya sé que esta tecnología puede parecer aterradora, pero es posible que dentro de este cañón esté nuestra salvación. Permítanme que se lo demuestren. Vamos a ver si está enchufado. No es muy agradable de ver. Todo está lleno de cordajos. Necesito lubricante. Creo que alguien me dé lubricante. Voy a untarlo aquí. Harper, ¿qué hace aquí toda esta gente desnuda? ¿No les da vergüenza? ¿No hay decencia? Sí. Señor, usted está desnudo. ¿De verdad? Creía que era un abrigo de cuero arrugado. Señor. ¿Estos no son botones? ¡No! Pues esto se va y baja como una crevallera. Señor presidente, por favor. No he sido yo, ha sido el pato.